Pues ahí estamos, en mi tiempo libre. Nada, nada, me alegro. Antes ahora vengo. Gente. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuánto te digo? ¿Qué le meto esto? UPA F0. Hola, Lucio. Ya echaba de menos el after. Que llevo dos días que no puedo pasarme por aquí. Que siempre estoy todas las noches. Ya, es que ustedes... Solo es peor para abrir eso, ya está. Ya. Es que normalmente venía todas las noches. Solo que llevo unos días... Que me cago de puta. Vale, esto por aquí. Perfecto. Buenas. Buenas, Emily. Buenas. Hola, buenas. Buenas. Te llevo este por aquí. Vete. Que... A la primera invita a la casa. Yo te lo fallo con tu hermana. Gracias. Ay, ¿qué tal la noche? ¿Todo bien? Me lo llevo... A la oficina. Eso te va a decir a mí o al chiquísimo? No, no, pero... Si... Si he venido prácticamente hablando por teléfono. Te digo a ti que no... Que no te he visto. Bueno, sí. Eh... Me he perdido. No, si yo también me estoy poniendo... A los dos. ¿Qué tal estáis los dos? A tomar por culo. Ah, bueno. Bien. Emily, llevo hablando contigo... Literalmente para quedar contigo. Me cago en la puta. Que es más difícil verte que... Que ver a mi... Jefa. No es mi culpa. Tengo que trabajar... Y... Te fastidias. Buen punto. La verdad es que estoy yo bonito como para hablar, ¿sabes? Pues eso. Tu turno. ¿Qué tal de noche? Bien. ¿Trabaja con usted? O sea, ¿trabajan juntos? No, que va. No, no, no. Ojalá tener a alguien. Yo llevo algunas... Yo llevo algunas corporaciones fuera de la ciudad. Ah. Normalmente cuando vengo suele ser... O por negocios, o... O... Ya estoy idiota. Gracias, eh. Yo también te quiero. Oh. Incluso tienes sentimientos. Podridos. Pero sí. Eh... Pues ya te digo. ¿Y qué te... ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes algo de Leo? Leo... Pues tendría que estar trabajando aquí si está. Porque no ha fichado. No, no. Es que... Eh... Vale. Pues entonces ya me vuelo... Me lo vuelo. Sí, yo también me lo vuelo. Porque también... Es que... 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 No lo entiendes. Es que... Es que... No lo entiendes. Siempre que hablas... Siempre que hablas... Literalmente. Y más si estoy yo entre ellas. Ah bueno. Este señor que conoce a todo el mundo. Este señor que conoce a todo el mundo. Y... La gente normal que no conocemos a nada. Pues... Normal. De... De hecho conozco... A casi todo el mundo. Conozco. Conozco. Me acuerdo de dar cuenta. ¿De aquí conoces a todos? No. A casi todos. A él no lo conozco. Hola. ¿Quién es? Ah. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Hansi. Hansi. Eh... Un placer. Es que claro... Me quedo exactamente igual porque... Conozcan los del fondo. Eh... Le conozco a él. A los únicos que no conozco es... A ver... Me conoce por aquí. Si el puto amo. Me cago en la puta. Hay que trabajar. Se arranca los huevos aquí, hijo de... Eh... ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ay dios mío. Eh... Voy a... Saludar a los del fondo ya que estoy. ¿Cómo llamáis vosotras? Yo me llamo Zero. Ah, yo soy Emily. JS. Soy el dueño de... De la tienda desde un poco más abajo. Al lado del... Del megabuilding. El cual debería contratar empleados. Bien. ¿Tú sabes lo difícil que es confiar en alguien que pueda tener... Arduamente todo a su disposición? En mí podías confiar, por ejemplo. No sé. Sí, pero tú trabajas aquí. Ya, pero no sé. Si a Leo le prefiere que trabaje allí, pues allí trabajo. Eh... Pues eso lo tienes que hablar con Leo, no conmigo. A Leo seguramente que le parecerá buena idea. A ver si puede irse... Me cago en cero, creo que esté aquí... No, no, contigo no. Es que si me acaban las cosas... Va, pues habla con tus jefes y... Y cuando hables con tus jefes habla conmigo. Sí, sí. Uh... Fichitas aquí, eh. En el after siempre. Digo que le están metiendo fichitas para ir a su negocio. No hace falta que me la metas y yo ya me meto solo. Esa es la actitud. Así me gusta. No, no. Si me refiero que tú le estás metiendo fichas a él para ir a su negocio. Tampoco hace falta muchas fichas para alguien que trabaja solo. Sí. Tener empleados de confianza. Literalmente. Eh... Mira, si te contase lo que es estar tres horas... Sí, sí, sí. Me han contado lo que te pasó ya. Que contrataste a dos señores... Sí, sí. Y tal. A dos señores. Se quemaron cosas y no volvieron a aparecer. Dos señores que me han dado a la mierda, por cierto. O sea, bueno. Aquí también Leo contrató a uno igual. Y no volvieron. Claro. Esto lo hablé con Leo en su momento. Porque a Leo como mucho le desaparecen... ¿Qué? 50 rones. 50 vodkas. A ti que desaparecen medio puta pasta. A mí me desaparecen medio kilo de pasta. Pues hombre... ¿Cómo que no? ¿Cómo es? ¿Medio kilo? La puta. Mmm... Pues... Y poco es. Sí, eh. ¿Qué coño tenías medio kilo tú? A ver, quien dice medio kilo dice... Dos quinientos... Ciento... Y pico... Dos millones y quinientos. ¿Qué? A ver la... No, no, no. Mucho dinero estáis hablando, eh. ¿Qué? ¿Qué me perdieron? ¿Qué cero? Estamos hablando de... No, no, no. Robar, no. Llevan a robármelo. Escúchame. Voy a llamar. Muevo. Muevo todo lo posible. ¿Cómo que lo roben? No, no. ¿A cero? Que no, que no, que no, que no. O sea... Lo que... Lo que me robaron en su momento... No, pero si te acuerdas. Si te... Esto te lo conté. Lo de... Lo de los empleados estos. Vale, vale. Que estuvieron un día... Y literalmente hicieron... Sí, sí. Eso de nuevo, así. Ahora te cuento la historia. Bueno, te la cuento ahora. Está durmiendo el cabrón. ¿Quién es usted? Leo. Leo. No. Este no. Este casi me arranca los huevos. Hace como... Semana y media, dos semanas... Contrate a dos pavos. ¿Sabes? Y los muy cabrones... Básicamente me hicieron otro lío. Claro, como... Como ya tenían permitido la despensa... Pues arramblaron... Y a tomar por culo. ¿Pues qué hice yo? Come mierda. Fuera todo el mundo y a empezar de cero. Nunca me fue hecho. Nunca me fue hecho. Te robaron tus empleados. Ni pensamiento. Ahora... ¿Es verdad? ¿Y no lo denunciaste? Eh... Claro. ¿Cómo denuncio a alguien que ya no está? O sea, que... Que te robaron y los hijos de puto se fueron. Pum. A ver. De la ciudad. Ah, ahí está el punto. Hijo de puto. Yo les perseguí a la ciudad que vayan, hijos de puta. Claro. Ahí está el punto. Porque yo dije... Mira, los he hecho para que no puedan robar más... Y más o menos sabía dónde iban a estar. ¿Sabes? Más o menos. Por... Al final no es muy difícil. Sabía el piso en donde vivían. Me lo dijo. Es muy su normal. Eh... Y digo... Pues ya está. Me quedo. Y no. No, no, no. No más. Pues yo por mí. Hablo con Leo y trabajo. Uy, espera. Veo que te escucho. No me acuerdo por ahí. ¿Qué has dicho? Pero... ¿Cómo está el puto Leo? Sí, no. A ver. Tampoco te preocupes. Tienes literalmente hasta... ¿Hoy qué es? A ver. Yo te digo una cosa. Hoy es miércoles y... Por eso digo. La última vez que a mi jefe le hicieron algo por el estilo... Lo último... Es que estaban desaparecidos, eh, chico. Claro, pues estos están desaparecidos también. Solo que no como me gustaría. Ah... Uy. Claro, ahí está. Ese es el punto. Ya sabes que en eso no te puedo ayudar. Sí. Vamos, si por mí fuera, yo me los hubiese quitado de en medio, pero de otra manera. A ver. Pero... Pero... Claro, si... Mira, mira más gente. No, ahí no podemos hacer mucho más. No, ya. Ay... Pues no sé, hermano. Vigila más a quien contrata, yo que sé. Un cuantito. Sí, no, claro. Allá está el punto. Que... Por eso. Por eso estoy trabajando solo ahora. Porque gente de confianza que conozco ya está en el... O en bares, o de seguridad, o de cualquier mierda. Oye, ¿qué local les recomendáis de por aquí? Aparte de este. Tiene bastantes, eh. ¿De qué? No te sabría decir, la verdad. Tiene este, este... El Lissi, si quieres un poquito más de divertimiento carnal. El... No, por Dios. Observar... Sí, madre mía. ¿Esten sabe lo del Lissi? ¿Eh? ¿Qué del Lissi? ¿Qué ha pasado en el Lissi? ¿Qué ha pasado en el Lissi ahora? No, no, no. No ha pasado nada, pero si nunca ha ido. Ah. ¿Quién? A ver, yo conozco a la dueña y a casi todos los trabajadores, pero... Pero yo no he ido. Pero yo no he ido. Pero yo no he ido. ¿Cómo que no he ido nunca al Lissi? Ya somos dos. Joder, pues te perdes una locura, eh. A ver, mi rollo no es. A ver, yo voy a Neurodandlas, eh. ¿Usted te ha ido? Yo sí. No, no, sí. Le preguntaba. Ah, yo no, yo no. A ver, joder. Pero me han hablado muy bien de las Neurodanzas, la verdad. ¿Qué es eso? Eh... Bueno, es... Ya te lo explicaré en otro momento, porque... Vivo muy desconectada últimamente. Ya me jodería. A ver, entiéndame. Trabajo es trabajo. Joder, ya. Ponte tú a hacer las cuentas de un engreído narcisista patético. Bueno, me hago las cuentas de literalmente todos los locales todos los días. A ver... ¿Qué? Esa no te la esperabas, eh. Tú sé. Tú sé. Tú sé. Ay... Que por cierto, perdón, que te iba a preguntar antes. ¿En qué trabajas? Que has dicho antes no sé qué de trabajo y... ¿Qué, yo? Sí, sí, sí. Eh... Digamos que hago de seguridad. ¿De seguridad? Hostia, pues... Eh... Seguridad privada o algo. Lo digo más que nada porque conozco a varios locales que buscaban seguridad. Bueno, digamos que no me puedo pluriemplear. Tengo exclusividad. Ah, vale. Sí, eso lo entiendo. Me pagan bien. No puedo trabajar para nadie más. Ah, bueno. Eso lo entiendo. Sí, no, yo te pregunto más porque como hay gente en seguridad que buscan... Estar en varios curros al mismo tiempo. Simplemente por ganar algo y tal. Nah, yo estoy bien donde estoy, no te preocupes. Ah, perfecto, entonces. Perfecto. Aunque no te vendría mal para tu negocio porque no te roben. No, no, ya. Me preocupa más a quien contrate que los de fuera, la verdad. Para pensar lo de las cámaras, o sea bien. Eh... Que por cierto, con eso te tenía que hablar luego. El tema de las cámaras. Para que me expliques un poco. ¿Puedes dejar de hablar de trabajo? Eso es ir al comisario y todo. Vale. Puedo estar a siete conversaciones a la vez. No pasa nada. Me he acostumbrado a las malas. ¿Qué ha pasado? No sé, la gente está enferma. Ah, bueno. Eh... Hostia, pues... Pues ya te digo. Sobre todo me ha dado curiosidad el tema del trabajo porque como has dicho que es raro que no te conozcan. No sé si... Si estabas con una empresa... Aquí no me conoce nadie. Ufff... Es lo que hay. Uno pasa desapercibido. Eh, pues... Bueno, eh. Dentro de esta ciudad es lo mejor, eh. Porque el que más destaca muchas veces... Conocer gente siempre... Ah, eso sí. Conocer gente, sí. Bueno, pues eso es positivo. Ahora mismo tienes amistos contactos. Eh, perdonadme un segundito. Necesito ir a... Hacer una cosilla. Vale, vale. Qué majón, ¿no? La verdad. Eh. Voy a preguntar por los baños. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Eh... Disculpe. Marius... ¿Tienes...? Sí. Aquí. Venga. Voy. Uy, perdón. Pero... Yo me voy a fumar un piti. Vale. Tengo... Cuero está. Estreseses... Son se safpen speeches. Aquí estamos prácticamente de la pista. AUSTIN. Aston. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal en el baño? Perfecto. Sí, sí, sí. Era para, más que nada, lavarme un poco y retocarme el pintalabios. Eh... Hay que estar recta, pero si se me acerca alguno que sea de un acorpo o algo... Sí, ¿no? Ya sabes que yo voy a donde mejor para ver. Eh... normal. Jodidme. Fíjime. O sea, te das un bloqueo cuando pueda, ¿no? Ahí. Voy abajo a la vez, pues a ver si tengo más. Yo cuadro. Pero ¿cómo baila? Él siempre. ¿Vamos a bailar con ellos? Este hombre siempre baila. ¿Ah, sí? Este hombre siempre. Este hombre siempre. Aló. 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 Vale, 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 vale. Pero no, no, no creo. ¡Y eso puta! Todo, p***, ya ha salido mal. Es más difícil que eso te salga mal, que hacer lo que siempre vas a hacer. Bueno, pues, muchas gracias de todos modos. De verdad. Venga. ¿Todo bien con la moto? Sí, sí, sí. Sigue ahí, así que no me la han robado. Vale. Vale. A ver cómo está. Mira, a... a todo esto. Al pelirrosa, yo no quería hacer esquinazo, no quería hablar más, o... No sé. ¿Para qué he abierto y dónde pueden ir? Ni idea, la verdad. No sé, es que me ha dado curiosidad. ¿Será que se huyó al tótem? Sí, no sé, se ha quedado muy... Reservado. ¿Y alguna que otra falta? Perdón. No sé. No sé. No sé. Escúchame. Voy a... Voy a llamar a... Al que me lleva las cuentas. Vale. A ver cómo va. Vale. Vale, vale. 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 Vale... ¿Qué narices? No me lo coge No me lo coge ¿Quién? Pues... Ahí le das cuenta Mmm... Pues a ver que a lo mejor está en... ¿En tal? A ver... Un segundito Sergio, escúchame... El tema de las cuentas... ¿Cómo lo llevas? Está en proceso Está por ahora, va bien Vale, pues a eso le sumas también 50 de cola ¿Vale? Porque... Joder... Al final la cola es importante todo el rato, macho Y... Y ya está Escúchame... Mañana hay que abrir... Prontito Para quitarse en medio las cosas Y a lo mejor aprovecho Y me miro el tema del... Ciberbar, quizá Que estoy aquí con una amiga Y a lo mejor aprovecho Eh... ¿Todo... Bien... Con las cuentas de todos? Sí... Por ahora están en proceso Vale, joder... Así da... Así da gusto Eh... Que encima hoy... Las cuentas van a dar fuertes Que hemos ganado una cantidad decente Sí... Clipado Oye, ganó... Sí... 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 Está ahí mucho Eh... Yo cuento el código Vale, eh... Entonces... El tema de las cuentas... ¿Todo bien? Perfecto Sí, está, finaliza las cuentas, sí, sí Vale, mucho, chico Escúchame... Dime... Eh... Que te quiero dar una propinita rica rica Si la propina es que me acepte Si me... Esto... Sí, sí, sí... No te preocupes Que te quiero dar una propina Hazme caso Eh... ¿Cuál es tu banco? Vale... Espérate que... Ah... No... No... No, no te preocupes 150... Vale... 150 ahí... 150 ahí... Que no te he escuchado... 150 ahí... 4, 4... 154... Vale... Pues lo que sabíamos si tuviésemos uno más... Pues eso... No... 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 Pues bueno... Esto... Tómalo como... Un... Un... Un pequeño gracias... Ya te explicaré, ¿vale? Vale... Venga... Demasiado pequeño, pero... Demasiado que... Para ser pequeño... Buenas noches... No es tamaño promedio... O sea... No... ¿Tu moto C2? Eh... Si... Vale... Pues espera... Te dejo esta... Bueno... En teoría si... Súbete por si acaso... ¿Está abierto? Sí... Vale... Márcame... El... 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 Es que... Es que ha sido el que me ha hecho el chivatazo... ¿Cómo? Que ha sido el que me ha dado el chivatazo... ¿De qué? Pues de... Cuando llevo... Y cosas así... Ah... O sea... Eh... Ah... Ah... Yo me voy a quedar como... Emilia un rato más... ¿Si? Te queda bien... Si... Si... La verdad es que me estaba cansando un poco de la tenza roja... Si... 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 Las pelucas pican como el demonio... Hmm... Es lo que tiene... Pues... Yo como te dije... Tener contactos... Mereza la pena... Hmm... Básicamente... Más fácil que apagar... Más fácil que apagar... La verdad... Eh... Eh... Si... Vale... Las cuentas bastante bien... Gustavo... Que no... Que yo si que soy cero... Que vosotros sois mi contable... Claro... Bueno... Pues he quedado de puta madre con un puto chulo... Y yo he quedado... Dejame volver... ¿Te puedes creer que me ha reconocido el cabrón de V? Vale... Ahora las cosas... Ande vamos... Le estoy diciendo... Ahora nos dirá... Claro... Ah... Por cierto... Como siempre... V nos quiere comer la boca... Bueno... A ver... Pero eso siempre... Ya ya ya... Pero es que... Tiene una... Como una fijación... Con nosotros dos... Que por cierto... Que por cierto... Los... Los... Los 28 de vuelva... Eh... ¿Eh? ¿En qué? Los 28.000 de vuelva... Cuando... 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 Eh... Que... Entre... Entre sobornos y... Y propinitas... Ya de hecho me voy a quedar pobre... Que por cierto... Y... ¿Por qué? No... 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 Bien, hola. Gracias. Gracias.